Aunque creas que desde el mando a distancia has apagado tus equipos eléctricos, estos siguen gastando energía. Esta luz roja es el Standby, un sistema de espera que consume electricidad y del que puedes prescindir. Los sistemas de Standby de los hogares gastan como un electrodoméstico más, pero no dan ningún servicio. Estos sistemas de espera suponen casi el mismo consumo que la lavadora. Algunos de los aparatos que tienen la opción Standby son... Televisores. Es habitual apagarlo con el mando a distancia, lo que deja activo el modo Standby. El televisor es el segundo electrodoméstico de mayor consumo en los hogares, así que el modo espera tiene un considerable derroche energético. Ordenadores. En muchas ocasiones se apagan, pero se olvida apagar también la pantalla, que queda consumiendo inútilmente energía. Aparatos en carga. Si dejas cargando más tiempo del necesario aparatos como teléfonos móviles, tables o portátiles, estarás derrochando energía y dinero. Cuando no estés utilizando un electrodoméstico, apágalo totalmente. No solo ahorrarás electricidad, sino que estarás alargando también su vida útil. Una buena idea es enchufar varios equipos a bases de conexión múltiples con interruptor. Así, al desconectarlo, apagaremos todos los equipos que estén conectados. Si apagas el Standby, estarás consiguiendo ahorros superiores a los 40 euros anuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!